¿Qué es el documental de los españoles? ¿Por qué marzo? Nos parece muy importante que sea en este mes, en el mes de la mujer, que podamos mostrar a esta gran mujer, a una mujer que cimento las raíces de este mestizaje y finalmente de lo que hoy somos, de lo que hoy es México. Realmente cambió la forma en la que veo ahora también nuestra cultura. Es un personaje que ha venido muy estigmatizado por críticas, por el hecho de que sí fue traidora o no. Y realmente tener la oportunidad de conocer su historia en base a toda esta información histórica realmente sí te cambia el concepto de lo que uno cree y siente sobre estos personajes y sobre todo sobre Malintzin, que realmente fue una gran mujer que construyó para lo que ahora es nuestro México. Creo que es una forma de recordarnos lo fuerte, lo valerosos y lo que sabemos como mujeres en cuanto a cultura, aprovechar en favor a nuestro crecimiento. En este caso Malintzin tuvo que, en todo este contexto que ella vivía, tuvo que colocarse a la par casi que un hombre para poder hablar y transformar y sobrevivir en su época. Yo creo que lo más importante era mostrar quién fue este personaje, mostrar esta esencia, esta persona, esta mujer fuerte que pudo cambiar no nada más su tiempo, sino también su circunstancia. Los invito a ver el documental Malintzin, la historia de un enigma y espero que les guste mucho por Claro Video.